... Comenzamos desafortunadamente este espacio de noticias hablándoles de un suceso y es que este viernes se ha producido un incendio importante en Frutosol, las llamas y el humo han alcanzado importantes metros de altura, el suceso se producía a mediodía de este viernes 5 de julio Se inició sobre las 2 y 20 del mediodía, las llamas alcanzaron bastantes metros de altura, el humo negro cegaba una buena parte de las urbanizaciones de la zona, se desconocen las causas aunque se habla de cortocircuito pero es evidente que habrá que realizar una investigación hasta determinar las causas que han originado este desastre, varias dotaciones de bomberos, policía local y guardia civil trabajan en la zona, todo el personal al parecer está fuera de las instalaciones cuyo fuego está devorando la fábrica con gran rapidez, dotaciones de bomberos no paran de llegar a la fábrica ardiendo refuerzos debido a las enormes dimensiones del brutal incendio a esto se unen otros efectivos como grúas que van camino de mairena, las sirenas no han parado de sonar, el lugar ha reunido a decenas de curiosos pero ha de advertirse el peligro que contra esto de las inmediaciones, este fuego va a traer implicaciones en el trabajo de decenas de familias cuyo puesto de trabajo depende de esta empresa distribuidora de fruta fresca representantes del gobierno de mairena, concretamente los concejales Juan Galocha del Partido Popular, Manuel Marín también del Partido Popular, trabajan en la zona coordinando la operación desde las tres de la tarde aproximadamente. Horroroso, no ha ocurrido nada para lo que podía haber pasado, la gente está muy concienciada, se ha ido rápidamente y nadie ha puesto su vida en peligro que es lo importante, lo demás tomaría y poco a poco se recuperará.